¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio socioreligioso que les acompaña cada sábado aquí, en la 8 Mediterráneo. Hoy vamos a hablarles de la última película de Juan Manuel Cotelo, el director de cintas como La Última Cima, Tierra de María o Footprints. La película que ahora tiene entre manos y que está a punto de estrenarse en toda España, sea el próximo 9 de noviembre, se titula El mayor regalo y versa sobre ese valor tan importante y necesario y muchas veces tan olvidado como es el perdón. Una película que muestra diversos testimonios reales de personas que han pedido perdón o que han perdonado en circunstancias verdaderamente difíciles. Aparece, por ejemplo, el perdón de una madre al asesino de sus hijos en Ruanda o familias de Colombia víctimas de la guerrilla y que deciden abrazar y acoger a los asesinos. Una película, por tanto, impactante y edificante. Vemos algunas imágenes en este tráiler. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas. ¡Alerte! No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. ¡Wilson, vamos! El público quiere venganza. Y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrir la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos. Mi madre una pierna y un brazo, yo las dos piernas y tres dedos. Ellos querían que los voluntarios atacaran a Londres. busquen una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de bien. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor, tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Es una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de ahí. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? Bien, pues para hablar más a fondo de esa película, del mayor regalo, hemos mantenido una amplia conversación con su director, con Juan Manuel Cotelo. Una entrevista que se produjo hace unas semanas en la sede de su productora, de Infinito Más Uno, que está situada en la localidad valenciana de Leliana. No pierdan detalle. La película surgió sin planificación. Lo curioso es que, como todas las anteriores, quiero decir, no nos pusimos a pensar a ver de qué vamos a hacer la siguiente, sino que sucedió algo muy concreto. En un viaje a Colombia, después de un coloquio en un teatro, vino a verme una persona y me dijo literalmente mis jefes quieren pedir perdón y lo quieren hacer a través de usted. Y sus jefes eran personas que habían provocado miles de muertes en Colombia y que, fruto de su arrepentimiento, se habían entregado a la cárcel y habían pedido permiso a las autoridades para encontrarse cara a cara con sus víctimas y pedirles perdón. Entonces, yo pregunté dónde están tus jefes, me dijo en la cárcel, fui a visitarles a la cárcel, una cárcel grande que hay en Bogotá, que se llamaba Picota, y del encuentro con esas personas que habían hecho tanto daño que uno tras otro decía yo quiero pedir perdón, pues surgió la película. Ese día hubo un preso que me llevó a su celda y me dijo llorando, si hubiera un chico joven que gracias a esta película no comete los errores que yo cometí, pues merecería la pena hacerse. Entonces, a partir de ahí, todo ha ido desarrollándose realmente sin planificación, porque luego fui conociendo a otras personas, ya no en Colombia, sino en otros países, que me contaban su historia de perdón. A veces era de cómo habían pedido perdón ellos y otras veces de cómo habían perdonado alguna ofensa. Entonces, bueno, es algo de tanta belleza y algo que para mí ha sido un regalo, o sea, no es que lo haya buscado yo, sino que ellos vinieron a ofrecerme el regalo de abrir su intimidad. Así ha salido la película y hasta hoy, aparte de las historias que hemos contado, salen muchísimas más. O sea, solamente mencionar que vamos a hacer una película sobre el perdón fue el detonante de empezar a recibir por e-mail en la productora muchas historias que compartían su historia personal. A mí me pasó esto, yo perdoné a esta persona, o yo tengo que pedir perdón a alguien por lo que hice. Así que, bueno, no sé si se habla o no del perdón, pero lo cierto es que el perdón se vive constantemente en las familias, en las sociedades. Es un tema que está por todas partes. Pues la verdad es que todas. Si no causan en mí un impacto fuerte, no entran en la película, ¿no? Y además diría que cada una de esas historias, por separado, da para una película completa. Eso a veces es traumático, ¿no? Tener que condensar en muy pocos minutos una historia que da para una película, para una serie, para un libro. La primera vez que yo vi a una mujer que recibió en su casa, sin previo aviso, por sorpresa, al asesino de su hijo, que era un chico de 21 años, al que este hombre lo sacó por la noche de la casa y lo mató. Y sus primeras palabras, bueno, lo primero fue darle un abrazo fuerte, un abrazo nada de cortesía, un abrazo verdadero, ¿no? Y decirle, esta es tu casa, yo soy tu madre, tú eres mi hijo, ¿qué quieres tomar? Y tú estás ahí grabando con la cámara y todo tiene un aspecto tan sencillo, tan natural, que te dan ganas de ponerte a bailar, de llorar, de gritar, de alegría, de decir, ¿pero qué está pasando aquí, no? Y sacan una guitarra y sacan un jugo y celebran la reconciliación. Y ese mismo día nos fuimos a comer a casa de otra persona a la que este hombre había disparado siete tiros sin matarle, no consiguió matarle, y les veías comiendo juntos, y la hermana les servía un asado que prepararon para la ocasión. Entonces, claro, es que realmente no hay dos historias iguales, ni una que pese más que otra. También la reconciliación entre esposos, yo estando casado, pues también te impacta mucho. Es decir, cuidado que esto del matrimonio no es algo de un día que sucedió que nos casamos, hace ya 20 años en mi caso, sino que es algo que lo tienes que cuidar, mimar, regar, todos los días. Y que la infidelidad no es solamente algo carnal, sino que hay una infidelidad cuando estás más casado con tu trabajo que con tu esposa. Cuando estás casado más con tus proyectos que con los proyectos de la familia. Entonces, al final, la conclusión es, detrás de cada historia, si cada espectador quiere, hay una lección para cada uno, si la quieres tomar. Tú puedes ver, como a mí me pasa cuando viajo a entrevistar a estas personas, siempre le pido a Dios, no quiero ser espectador de esto. Me gustaría que calara en mí, que algo quedase en mí. Porque también es un problema que tenemos a veces los periodistas, que conoces tantas historias y viajas, y que al final te conviertes en espectador, pero puede ser impermeable. Puedes decir, esto a mí no me afecta, qué interesante, qué historia, qué bonita, pero mi vida sigue igual. Entonces yo procuro, no solo escuchar, sino decir, ojalá esto me cambie, ojalá esto me afecte, me haga crecer, me ayude. Así que todas las historias han sido, al menos para mí, enriquecedoras. Da igual lo que una persona haya hecho, da igual cuánto tiempo ha pasado, da igual la magnitud del error, lo tuyo tiene solución. Este es el gran mensaje de la película. Da igual lo que hayas hecho. Mira, te voy a presentar a personas que hicieron cosas que parecían imperdonables, porque se pasaron tres pueblos, pero fíjate la paz que tiene, que es un don regalado, porque esa paz no se compra. Si tú has matado a cinco personas, ¿cómo vas a compensarlo? Con cinco vidas que tú pasaras en una cárcel sufriendo, hay un momento en que la balanza de la justicia ha hecho pum, y es imposible de restaurar. Si tú me has robado 50 euros, bueno, lo podemos equilibrar, mira, te vuelvo 50 más otros 50, vale, pero si yo te llamo estúpido a ti, eso no tiene reparación humana. ¿Cómo se arregla eso? Tú es que me insultaste. ¿Cómo se paga? ¿Con dinero? ¿Con un millón de euros? No se compra. Entonces, el mensaje positivo es decir, da igual lo que hayas hecho, puedes aspirar a tu propia curación. tú no eres, tú no te definen los errores que has cometido. Esto me lo dijo también un preso en Colombia. Me dijo, tú sabes cuál es el arma más destructiva, el arma de destrucción masiva, más poderosa, la boquita. Y me dijo, y lo peor que se puede decir a una persona es una mala utilización del verbo ser. Cuando tú le dices a alguien, tú eres un mentiroso, no es cierto. Ni aunque haya dicho mil mentiras, es un mentiroso. No le definen sus mentiras. Tú eres un asesino, no, no es cierto. Ni aunque hayas matado a mil personas, eres un asesino. Eso no te define, tu esencia es otra. Tu esencia es, tú eres una criatura amada. Sobre eso construye todo lo demás, incluso tus errores. Entonces acabas descubriendo que mis errores no me definen y que puedo librarme de ellos, puedo empezar siempre una nueva vida. Y lo mismo con el daño que uno recibe. Yo no soy el daño que me han hecho. Ni estoy condenado a odiar, ni a heredar los odios de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mi país. No estoy obligado, puedo ser libre, puedo liberarme del rencor. Entonces este es el mensaje, creo que no solo positivo, sino necesario y urgente en todo el mundo. Yo estoy convencido que a veces se confunde la oferta con la demanda. Quiero decir, se confunde lo que es una demanda del público midiendo qué efecto ha tenido la oferta que hay. Pero no se mide lo que no se produce o lo que no llega al gran público. Y se traduce por como la gente no ve eso, significa que no interesa. No, como la gente no ve eso, es que nadie se lo da. Uno podría decir, vamos a analizar las películas o las noticias, los vídeos más virales de internet, para descubrir qué es lo que la gente quiere. Y dices, claro, pero tú es que estás analizando sobre una oferta existente, pero vamos a probar a darle al público lo que nadie le da y a ver qué sucede. Y luego la sorpresa, uy, esto interesa, pues claro. entonces hoy creo que hay una demanda universal no satisfecha por la oferta de películas, de personajes públicos, de deportistas, de políticos, de educadores, que promuevan valores diferentes a los que hoy son los imperantes. ¿Podríamos decir hoy que un valor imperante en las películas, en los medios de comunicación es la paz? Respuesta, no, negativo. Ponte a hacer zapping cualquier día y vas a ver cuántas películas promueven la violencia. ¿Podríamos decir que hoy la honestidad es un valor que se promueve? No, no es cierto. O sea, hoy se le da mucho más cancha al corrupto que al honesto. Aunque sea para criticarlo, pero al final estamos hablando todo el día corrupción, corrupción, corrupción. Y dices, ¿pero qué pasa que todo el mundo es corrupto? No, mucha gente de la que se habla es corrupta. Y uno puede llegar a contagiarse de esa imagen de decir, la sociedad está corrupta, los políticos son corruptos, los bancos son corruptos, la prensa es corrupta. Y dices, no, el problema es que centramos nuestra mirada en lo negativo. Y eso, claro, esa demanda tiene oferta. La experiencia con nuestras películas anteriores y con esta es, no estamos ofreciendo algo nuevo, estamos ofreciendo algo que está en el corazón humano desde el primer día y que nadie ofrece, que es respuestas concretas para la búsqueda de paz, para la búsqueda de consuelo, para la búsqueda de alegría, para la búsqueda de esperanza, y no hay que inventar fórmulas nuevas. El evangelio, que significa buena noticia, ostras, ya tiene dos mil años, ¿eh? Y sigue sin llegar. Entonces, dices, anunciemos lo de siempre que esa oferta está sin satisfacer todavía. Hay demanda para esto. Mira, hace una semana en un aeropuerto europeo una persona me insultó, así, de repente. lo que yo, mi tendencia en ese momento es encararme con él y empezar a discutir. Y me siento fuerte para hacerlo y pienso, bueno, tú me insultas, yo ya te voy a humillar. Esa es mi tendencia. Eso es lo fácil en mí. Si yo consigo callar la boca, si yo consigo girar la espalda y seguir mi camino, estoy haciendo un esfuerzo bestial porque lo que me apetece es enfrentarme. Y cuando consigo poner distancia y que se desacelere el corazón y calmar mis ganas de venganza en ese momento, siento que he triunfado. Pero he sudado la camiseta. Entonces, al final dices, celebra las humillaciones que te hacen más fuerte. La humillación, en ese caso que fue para mí callar la boca, seguir para adelante, no mirar atrás, me hace más fuerte. Y si en cambio yo voy de fuerte, saco pecho y me enfrento a él, he sido el más débil, he sido el más tonto, he sido el más torpe. Entonces, esto es una lección que hay que aprender a veces. He tenido la fortaleza de frenarme y otras veces no. Y quien dice con algo de la ira sirve para la gula, para la lujuria, para todo, para la pereza, para todos los pecados capitales. Pero está claro, la lucha contra la tendencia fácil de caer en una tentación supone esfuerzo, pero merece la pena. En la película se cuenta una historia muy bonita de cómo una persona en París iba a atracar un banco. Una persona que había sido herida desde los tres años, que su mamá lo abandonó y su papá le golpeó y le rompió más de 40 huesos. Y él creció con el odio. Claro, creció con el odio. Le enseñaron a odiar y creció con el odio. Y el motor de su vida era yo voy a matar a mi papá. Pero un día cruzando la calle para ir a atracar un banco, observa a un papá que está acariciando a su hijo. Y era tan alérgico a las manifestaciones de cariño que lo primero que pensó fue en pegarle y decir oiga, comportes en público como corresponde. ¿Qué es esto? Él veía a dos novios que se besaban o que iban de la mano y les daba ganas de pegarles. Y cuando se dispone a acercarse al padre escucha que le dice a su hijo me siento orgulloso de ti. Esa frase le pegó tan fuerte que pensó si algún día tengo un hijo me encantaría decirle eso. Y cambió el plan de atacar el banco y luego su vida continuó. A mí me gusta mucho ese hecho porque aquí el papá en la calle jamás sabrá que una palabra que le dijo a su hijo sin sospechar que aquí había aquí un bruto dispuesto a atacar un banco y dispuesto a pegarle a él salvó la vida de esa persona. Un gesto de amor dicho a un niño pequeño estoy orgulloso de ti. Lo ves y no lo puedes negar en las historias que yo llamo de resurrección. yo he visto a muertos resucitar a cadáveres que olían a putrefacto resucitar y oler a perfume. una persona que ha matado a diez mil personas es un cadáver andante y que hoy esa persona realmente transmita paz transmita dulzura es un don de Dios. Eso no se consigue a fuerza de brazos ni en el mejor gimnasio ni con el mejor psicólogo no se consigue. Una persona que ha visto por ejemplo como un hombre mataba a su esposa y a sus siete hijos ella estando embarazada a un mes de la luz le dijo vendremos a por la niña cuando nazca que esa mujer tenga paz hoy y que le haya regalado al asesino de su familia una vaca para que comience una nueva vida al salir de la cárcel en Ruanda eso es una resurrección porque esa mujer solo soñaba con la venganza. Entonces al final uno puede creer que son superhombres que han leído un manual de autoayuda y que han conseguido superarlo pero no es cierto. Yo creo que no hay manifestación más potente del poder de Dios que cuando ves que un corazón ha sanado por completo. Es más imposible para los hombres sanar esas heridas del corazón que hacer un trasplante de corazón carne carne no sé cómo decirlo o sea la curación del alma escapa a nuestro poder. Nosotros podemos curar el cuerpo y hasta donde podemos pero la curación del alma cuando uno ya se siente basura que ya se siente que a mí ya nadie me puede amar o que sientes que a esa persona ya no merece amor eso lo cura Dios que es amor y muchas personas que por ejemplo ayer estaba escuchando el testimonio de una persona que un sacerdote le dijo a ella que debía perdonar a sus enemigos y ella se burló del sacerdote y él le dijo voy a rezar por ti ella tenía cáncer además le dijo pero no sólo para la curación de tu cáncer sino para la curación de tu alma para que tú vivas en paz yo sólo tendré la paz cuando venga a los asesinos de mi mamá ese sacerdote rezó 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 y se dio el milagro ella consiguió abrazar y besar al asesino de su mamá y juntos han formado ahora una asociación que fomenta la paz y la reconciliación en Colombia la víctima y el agresor eso es un milagro porque ni uno ni otro lo querían yo digo se rindieron a un amor más fuerte que el que ellos podían dar y fueron conquistados por Dios conquistados por el amor pues ojalá haya cambiado muchas cosas pero esto es un proceso lento ojalá pudiera decir que ahora tengo menos ansiedad es decir para mí el gran cambio es cuánto confías más en Dios y cuánto confías menos en tus fuerzas yo estaba acostumbrado durante 40 años a sacar adelante las cosas con mis fuerzas con mi inteligencia con mi trabajo con mi esfuerzo y Dios era un espectador de mis esfuerzos yo Señor te ofrezco mi trabajo yo Señor te presento mis méritos y eso Dios lo ha cambiado por completo por completo si avanzas es gracias a Dios no porque tú seas un tío estupendo no es así todavía me queda mucha ansiedad y mucha confianza en mi agenda y en mi trabajo y en mi esfuerzo pero día a día Dios va demostrando que no es así y la vía de demostrarlo es cuanto más haces las cosas con la fuerza de tus brazos antes te agotas y menos resultados ves cuanto antes confías en que yo me encargo de todo con tu voluntad yo lo entiendo como si Dios nos pidiera permiso me dejas utilizarte me dejas servirte me dejas hacerte mi apóstol entonces te basta mi gracia como dice San Pablo entonces te basta mi gracia pero si tú me quieres demostrar a mí lo bueno que eres venga que te observo y te aplaudo lo que tú vas a conseguir si tú quieres ver milagros tú no vas a hacer ni uno ni uno y si crees que yo puedo hacerlos todo lo que te pido es que llenes las tinajas de agua que sientes a la gente para darles de comer pero tú no puedes convertir el agua en vino tú no puedes dar de comer a 5.000 personas tú no puedes caminar sobre las aguas tú no puedes sanar tu enfermedad no puedes el esfuerzo es de confianza el esfuerzo es de desconfiar en mí y confiar más en él y entonces los resultados van saliendo y hay que ser muy tonto o muy ciego para no darse cuenta de que es Dios quien lo hace y entonces eres tú espectador de su obra y eres tú el que le aplaude a Dios que bien lo estás haciendo sigamos juntos y tu experiencia cuál es en qué eres bueno en perder la paz en ponerte nervioso en ofender a los demás en el pecado eres bueno se te da bien y en la gracia esa es la acción de Dios y cuando además Dios nos utiliza para transmitir el Evangelio Él siempre da fruto se puede decir Dios no hace ruido ni juega la lotería venga haced estas películas que a lo mejor tienen fruto no haced estas películas que mayores frutos veréis que es para que vuestro fruto dure sea abundante y dure esto no es confiad en mí que a lo mejor toca este billete de lotería no esto toca ¿cómo va a ser el resultado? no lo sabemos porque incluso cuando si llegara la cruz como le llegó a Cristo tú no puedes juzgar el resultado tú puedes decir esto que mal va que mal va fíjate no hay espectadores imagínate bueno tú has hecho lo que tienes que hacer está bien qué mal va porque alguien nos ha criticado qué mal va porque lo tuyo no es juzgar el resultado lo tuyo es hacer lo que Dios te pide pero y sobre eso que Dios te pide Él va a sacar el fruto ¿cuándo y cómo? ni idea y tienes que también estar dispuesto a abandonar eso lo que salga está bien no tengo yo ese microscopio ese laboratorio para ver los frutos si los vemos como los hemos visto qué bien qué suerte que además Dios me permite este caramelito de ver pues la sanación de las personas pero si no llegase al menos le digo al Señor danos muchos caramelitos o sea necesitamos porque somos de poca fe y necesitamos ver resultados pero estamos dispuestos a no verlos y a ver qué pasa a ver yo cuando hablo de los próximos proyectos siempre lo hago con miedo no por contar ningún secreto que no lo son sino porque es que no salen cuando los cuento no es una cuestión de superstición es que Dios es más imaginativo no estaba el proyecto de hacer la película del perdón no estaba el proyecto de hacer la película del camino de Santiago no estaba la tierra de María y no estaba la última cima y son las películas que hemos hecho entonces digo proyectos sí tenemos varias películas de ficción todas ellas basadas en hechos reales que ya no son documentales y cambia el proceso de producción totalmente primero tienes que tener un guión y sobre ese guión construyes la financiación entonces tenemos un proyecto muy bonito que ahora que estoy viendo detrás en Mapamundi pues es de unas personas una pareja que salió de Miami en velero para dar la vuelta al mundo durante cuatro años pero cuando estaban en mitad del océano pacífico aparecieron unas ballenitas y pum 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 en 15 minutos hundieron el velero y se quedaron en una balsa durante 66 días y es la historia de su conversión los dos se subieron a la balsa ateos y después de 30 años sin pisar una iglesia y los dos regresaron a tierra 66 días después enamorados de Dios entonces ese es si Dios quiere el siguiente proyecto bueno no sé ustedes pero por aquí muchísimas ganas de poder ver por fin esta película de El Gran Regalo recuerden el próximo 9 de noviembre estreno en toda España aquí por ejemplo en la ciudad de Valencia se podrá ver en los cines ABC Park muchas gracias a Juan Manuel Cotelo por esa entrevista con ella despedimos por hoy el programa de encuentros volveremos el sábado que viene y hablaremos entonces del sínodo de los obispos que se ha celebrado en el Vaticano en esta edición con el tema principal de los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional ahora les dejamos con el resumen de los contenidos principales del periódico Paraula editado por el arzobispado de Valencia esta semana con el comentario de nuestra compañera Belén Nava así que nos vemos el próximo sábado sean felices adiós Paraula recoge esta semana la conclusión del sínodo sobre los jóvenes celebrado durante esta última semana en Roma los obispos han dirigido una carta a la juventud y le piden renovar su confianza en la iglesia además el semanario del arzobispado de Valencia recoge los testimonios de dolor y sanación de mujeres a las que atiende Spai Mater y que en un momento de su vida abortaron la Asociación Católica de Defensa de la Vida a través de su proyecto Raquel atendió el pasado curso a 20 mujeres y 4 hombres la publicación recoge la crónica de la fiesta anual del Santo Cáliz que se celebra cada último jueves del mes de octubre siete parroquias y el cotolengo recibieron de manos del arzobispo la réplica de la Santa Reliquia conocemos el testimonio de Estefan acogido en la ciudad de la Esperanza que asegura que allí ha encontrado una nueva familia y ha recobrado la fe tanto es así que está más que decidido a bautizarse el arzobispo y los obispos auxiliares inician su visita pastoral con una misa en la parroquia San Lorenzo de Alberic a lo largo de este mes de noviembre visitarán el arciprestazgo Sanz Bernhard María y Gracia de la Ribera Alta para los padres para aula les acerca las claves para sobrevivir en un mundo hiperconectado a través de las páginas del semanario conocemos a Luis Alborz Almela nuevo presidente de Junios para aula repasa junto a él el presente y el futuro del movimiento juvenil y la actualidad de los jóvenes dentro de la iglesia con el cardenal arzobispo de Valencia descubrimos el libro del Papa Francisco sobre el Ave María presentación de Aule Agrial un espacio para conocer el Santo Cáliz con los cinco sentidos el objetivo es explicar la importancia de la reliquia de una manera didáctica y que se identifique Valencia con el Santo Cáliz Alegría como nos quiere Dios es el título de la carta semanal del cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!